En una requisa realizada en el Centro de Rehabilitación Social por personal de la Policía Nacional la mañana del sábado, decomisaron licor artesanal, celulares, accesorios, dinero en efectivo, entre otros objetos que no pueden ser ingresados hasta el lugar. Las evidencias fueron fijadas por criminalística y no se registraron mayores novedades. A través de estas actividades se pretende mantener la seguridad en los centros de rehabilitación social de todo el país. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.